¡García, Irán, al escenario! ¡García, Irán, al escenario! ¡Ok! ¡Manos arriba, Monterey, a las semifinales! ¡Ya vamos a acabar! ¡Ok! Primer round, 4x4. La misma temática para los dos. Segundo round, 4x4 libre. ¡Ok! ¿Estamos listos? ¡Flechas! El concepto es flechas. ¡Cιά, imp我跟你 quienes quieren del Sol Pilo! Ok ya empiezo, tengo la iniciativa, le mandaré una flecha, allá está la salida. Contra mí es fácil. Te lanzaré una flecha como Aquiles. Mompo vino a prender la mecha. Te das cuenta que el Weg García ya viene y acecha. Oye, Irán, solo tienes que seguir la flecha. La derrota está al fondo a la derecha Al fondo a la derecha Sin embargo, hermano, con estilo tengo más Estoy apuntándole al rival Directo en la cara, me llaman Legolas Legolas, Legolas, pero hubo mano arriba Que en la base que García te entretuvo Manejo un estilo rudo Me convierto en Legolas Con el arco del triunfo ¿Y eso qué tiene que ver?